Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar. Vamos a darle la gracia al amigo Agustín, viejo amigo que siempre ve el programa. Buenas tardes, Chino. Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Omar, lamentando el caso de Jerry Vargas. Ay, sí, eso da pena. Da pena, pero mire, Omar, así está pasando trabajo. El que cantaba con Luis Ovalle la canción Foforera. También, Chale Amarante está peor todavía. Sí, es peor todavía, pero déjeme decirle algo. Y a la juventud. Eso es la droga. Franco Macorizana. Yo quiero. Déjeme decirle. Sí. Déjeme decirle. A la juventud Franco Macorizana yo le pido que se vean en ese espejo, que guarden pan para mayo y que sepan retirarse a tiempo de las cosas negativas. Porque en la vida a veces queremos correr más que la pelota, Omar. Y a veces creemos que tenemos el mundo en nuestras manos. Y mentira. El mundo no tiene a nosotros arropado y nos está comiendo vivos porque nosotros no sabemos frenar a tiempo. Aquí hay artistas que han pasado por semejantes situaciones como las que pasaron esas personas y se han retirado a tiempo y siguen su carrera. ¿Me doy a entender? Perfectamente. Entonces, este muchacho, Jerry Vargas, me ha chocado mucho. Y lo de ese otro, de Luis Ovalle, que eran orquestas de los ochenta, que eran de las más populares, donde todo el mundo, usted, yo y hasta nuestros nietos han llegado a bailar música con ellos. Así. ¿Me doy a entender? Nuestros hijos. Perfectamente, eso es verdad. Nada más que pase la Navidad ahí, tranquilo. Gracias, Chino. Igual para usted, igual para usted. Sí, miren, ya estamos tratando de buscar, para presentarle, aunque sea una parte del video, de Jerry Vargas en las condiciones de miseria que vive y con una enfermedad que entonces le dio un ACV. antes de anoche, y dice la hija que los tienen tirados en el mocoso cuello. Y eso dice mucho de qué tipo de sociedad, lo que nosotros hemos dicho siempre de la sociedad capitalista, cuando se convierte en neoliberal, que el ser humano lo trata como si fuera una porquería. Pero además, también eso debe de servir de lección a gente que puede tener una buena carrera en el deporte, en la música y en cualquier otra actividad, y la droga lo ha llevado al colapso. Porque no solamente Jerry Vargas, hay muchos cantantes que han envuelto una porquería y otros que han fallecido, que la droga lo ha llevado a la muerte, muriendo incluso en la miseria y vuelto. Bueno, el otro día, a Manuel Agüira, un guirero que fue de Ale Bueno y de Fernando Villalona, y hasta con Henry Hierro tocó, lo encontraron durmiendo en el parque Colón. Y ese mismo chico Sandy que le hizo el video a Jerry Vargas, le hizo un video a Manuel Agüira, y en el show de mediodía lograron que le consiguieran una casa para allá paranizado, un apartamento de esos que da el gobierno. Y el tipo se le ve, por lo menos físicamente, no se ve tan destruido, pero también ese muchacho Chico Sandy hizo un reportaje con Luis Minier, señores, oigan esto, un pelotero que llegó a pichear con los Yankees de Nueva York, lavando jipetas en San Cristóbal, lavando jipetas. El dinero, porque esa gente, ¿qué pasa, men? Esa gente no tiene información y no están preparados para dar un salto de la miseria a ser rico y... Ah, mira a Jerry Vargas, ahí. Déjamelo ahí para ponerlo. Bueno, vamos a ponerlo, sí, vamos a ponerlo. La gente me ha estado llamando y poniendo mensajes, pensando que el programa no está. Yo lo anuncié desde el principio, y lo anuncié ayer, que el músico Jerry Vargas, que yo conocí y traté, y que fue un hombre famoso en los años 80, con los merengues que pegó, Jerry Vargas fue una figura, y entonces ha caído en un estado de miseria y de enfermedades que lo ha tenido postrado hasta tal punto que ese reportaje que ustedes están viendo fue hecho el sábado y el lunes a él le dio, como se dice, un patatú y lo tienen postrado en el hospital Moscoso Pueyo. Entonces, yo quise pasar eso, y donde presentan las imágenes cuando él estaba pegado, y que era un tipo bomoso, y que se veía reluciente, y la situación descalabrada. Oiga, ahí dice, que no encuentra, oigan esto, pues ya yo voy a dejar el reportaje, porque la gente se iba ahí pensando que yo no estaba en el programa. Hasta el doctor Fernández me llamó. Por eso es un mensaje de lo devastadora que es la droga, como la droga ha acabado carrera artística, carrera béisbolera, deportiva, y carrera de cualquier índole. Y ha llevado, miren ese hombre, el estado de miseria, de postración, y otros artistas más, y otros deportistas. Tenemos una llamada, buena tarde. Sí, buena tarde Omar. Bueno, un placer. Omar, estoy aquí en Viter Valle, ahora mismo estamos visitando varias casas, en nuestra comunidad, donde muchos jóvenes y niños están con fiebre del dengue, y esa gente comiendo con política, y no ayudan a acuarios, fulmigarlos, para que por lo menos el dengue no ataque tanto. Así mismo es. Ahora mismo llevamos dos niños con el dengue al hospital. Está acabando el dengue al hospital. Está acabando el dengue al hospital. Espero que esa gente se venga a estar politiciando y trabajen más. Así, gracias a usted. Mira, eso es verdad. Esta politiquería. Pero mira, este país no sale. Bueno, ya lo de Jerry Vargas, yo dije que quería que eso se viera como un mensaje. Y mire, en una parte de la entrevista, a él le dicen que, él le pregunta que si lo han visitado artistas, y dice que solamente ese es el primer periodista que lo visita, que lo han dejado abandonado. Y, ustedes saben que, yo conocí una mujer muy bonita, de aquí de San Francisco de Macorís, que me consta. Una figura, una mujer bonitísima, que estaba, como dicen popularmente, asfixiada en Jerry Vargas, en aquellos tiempos. Y está casado con una figura importante. Pero es para que ustedes vean lo que es la vida. La vida es pura pose. La vida entre amigos, entre mujeres, es pura pose. Si usted está bien, usted encuentra respaldos, celebridades, celebraciones, adulonería. Pero eso es de la boca para afuera. Y es que mucha gente no se puede perder. Usted, eso es de la boca para afuera. A la hora de la realidad, que la realidad te golpea y te da duro. Miren cómo es ese caso. Usted es abandonado hasta por la familia. Pitágora, eso es así. Esos son de las cosas que hay que ver. Que hay que ver. Miren cómo es ese hombre. Él se compromete a darle los cuartos de la medicina. Porque ni la medicina de la presión. Y está interno. Prácticamente muriéndose. En el Moscoso Puello, que le dio un patatúe el lunes. Dos días después de esa entrevista. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas, un placer. Omar. Buenas tardes. Sí, buenas, le escucho. Sí. Mira, Omar. Sí. Es de la guarana. Feli Antonio Esteve, Pipi. Ajá. ¿Es Pipi? Sí. Cuéntame. ¿Tuviste este reportaje? Te estoy llamando para felicitarte y darte las gracias personalmente de mi parte. Gracias. Por ese reportaje que tú acabas de hacer con un hermano. Así es. Que es Jerry Vargas. Así es. Muchísimas gracias. No, no. Gracias a ti por... Porque Jerry Vargas fue un agente amigo de uno. Y entonces... Correcto. Caramba. Nosotros nos criamos juntos ahí. Míralo ahí cuando estaba en buena. Míralo ahí cuando estaba en buena. Y miren ahora. Sí. Sí, sí, sí. Gracias, hermano. Un placer escucharte. Cuídate mucho, Omar. Que te quiero mucho. Igualmente. Igualmente, Pipi. Igualmente. Igualmente. Miren entonces. Eso es un mensaje. Esos son lecciones de la vida. Y esos son lecciones de a dónde te lleva la droga. Que te convierte en un guiñapo. Que te convierte en una porquería humana. Que te reduce a... Y eso que ya pasó por un proceso. Había pasado por un proceso de rehabilitación. Como él mismo lo dice. Ah, míralo ahí. Jerry Vargas sufre de rame cerebral. Se encuentra en cuidado intensivo. Y no es solamente él. Muchísimos músicos y deportistas y figuras. Yo entrevisté a Ángel Peña. El pelotero Esqueche. Que jugó tres años en Grandes Ligas. Y estaba de mensajero. Y... Y... Y cagando agua. Cagando agua en agua María primero. Y después de mensajero. En un banco aquí. Ángel Peña. Que fue de Grandes Ligas. Y así le ha pasado a muchos... Porque la gente nada más ve la pantalla. Fulanito. Y lo ve. Pero no sabe lo que hay detrás, señores. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí, un placer. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Más o menos. Te voy a felicitar. Te voy a felicitar también por el reportaje. Yo conocí personalmente a Jerry Valga. Ah, no me diga. Sí, personal. Porque yo tenía una oficina de promociones artísticas en Santo Domingo. Sí. Y lo llegué a contratar para varias fiestas. Ah, pero qué interesante. Pero mira... Sí, Omar. En el caso de él, hay otros artistas más. Sí. Tanto baladistas como cantantes de orquesta. Sí. Que están en la misma situación. Así mismo, eh. Pero ahí mismo, yo te quiero hablar de algo que está... Que ya ha ocurrido. De hoy, aquí, con la fiesta de Evi Martínez. Mira. Supuestamente la juzga la superendieron. El uso de la juzga y la venta. Sí, pero eso está igualito. No, no. Déjame decirte. Aquí hay un negocio que ahora lo están anunciando patrocinando esa fiesta de Evi Martínez. Eso es verdad. Eso lo vi yo en la televisión. Eso es verdad, eso es verdad. Es una falta de respeto. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. No, no, eso es así. Una falta de respeto. Que Dios te bendiga, Omar. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido. Señores, bueno, yo creo que ya con ese reportaje hemos cumplido una promesa que le hice en el día de ayer. Porque eso le da duro a uno. Cuando uno ve y más, si uno ha conocido a la persona y si uno ha visto que es una persona que ha tenido talento y que se ha superado y de repente cae, eso le da duro a mí. Eso me dio duro a mí. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes. Bien, mi querida. Elsa de la Guarda. Ah, difónica. Ah, dime, mi querido. Ah, Elsa, Elsa. Ah, Elsa, Elsa, sí, Elsa. Está difónica. Ah, está difónica. No se siente casi. Claro que sí, pero muermo. Eso, felicitarlo por esa entrevista tan bonita. ¿Le gustó? Adiós. Eso se recuerda de la escuela del pasado. Así es, así es. Eso son las cosas importantes de los programas. Eso es una de las cosas más importantes. Lo que usted lleva el doctor Peralta y esa gente así son cosas importantes. Pues muchas gracias, Elsa. Gracias. Mire, señores, hay que decirles que... Gracias. 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 Gracias.